Seguimos en la 10, personalidad de la escritura argentina y mundial, ¿por qué no? Juan Sostorán con nosotros, Juan, bienvenido a Mar del Plata. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bueno, te decía recién fuera de cámara que alguno por ahí me dijo que eras de Mar del Plata, en realidad sos nacido en González Chávez, pero ¿viviste 5 años acá? Sí, 5 años, glorioso. Viví entre los 10 y los 15, mirá que linda edad. Viví de pibe acá, entre 55 y 60. Fui a la escuela 32, fui a la escuela 32, que ahora es en la biblioteca, una biblioteca muy grande. En Catamarca y el 25 de mayo. Y después, pues yo viví ahí a la vuelta, viví cerca de La Perla, sobre la independencia. Y después fui un año y pico al Don Bosco, al secundario. Así que hice cuarto, quinto, sexto, primero y casi segundo año. Años maravillosos en Mar del Plata. Mirá que paradoja que a la primera escuela que fuiste abrís la biblioteca de Mar del Plata, la más famosa. Es una biblioteca muy hermosa, un edificio moderno, muy lindo. Entonces era un antiguo edificio de la escuela 32. Y bueno, los libros viejos me persiguen. ¿Es una paradoja al destino esto, que sea justo la biblioteca en Catamarca y el 25? Es una hermosa coincidencia. ¿Verdad qué crees? Bueno, y en tu adolescencia, es decir, de los 10 a los 15, es una idea especial, particular, donde uno se forma prácticamente de alguna manera. ¿Cómo fue esto de vivir en Mar del Plata? Fue hermoso. La verdad que yo tengo el mejor recuerdo de Mar del Plata. Fue un año muy lindo, muy lindo para mí. Tengo un conservo amigo de entonces. Un conservo amigo de entonces que veo cada tanto. Tuve la suerte de tener algunos maestros y algunos profes inolvidables. Por ejemplo, yo siempre escribo, siempre recuerdo al pelado Marcangeli, que fue Ricardo Marcangeli, que fue después uno de los grandes pintores de Mar del Plata. Empezó a pintar, el pelado empezó a pintar en aquella época. Y en esa época era profe de castellano y de historia en el Don Bosco. Y Juan él aprendí a leer. Aprendí a leer y el gusto con la lectura fue con Ricardo. La cual está dedicada a la novela de Bañeros que estoy escribiendo, que transcurre Mar del Plata y que, bueno, hace años que ando con eso. Tal vez te esté llamando Ricardo en este momento. Mientras tanto, le contamos a la gente que Juan en este momento está escribiendo una novela sobre una historia que pasó en Mar del Plata. ¿Verdad? ¿Es así? Sí, es una historia inventada absolutamente. Imaginaria, digamos, pero partiendo de circunstancias conocidas, reales, entre la playa popular y la punta iglesia que conocí en la época de Gancia, en los años 50, 60. Es la historia de dos bañeros, muy delirante. El año pasado, este año, cuando vine para... Venía mucho más del Plata este año. Cuando vine al Festival Azabache, que es tan lindo que ha organizado acá sobre novela negra, tuvimos una charla en la que hablé largamente y leí segmentos de la novela. Así que el año que viene espero tenerla terminada y publicada. Bueno, y traerla a Quema del Plata para que conozca casi su ciudad. ¿Cómo no? Y juntarme con mi amigo Marcelo Franganillo para que me ayude a presentar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, charlábamos de lo que has sido como escritor en Argentina y demás, y sobre tu aspecto televisivo también, porque has hecho muchas cosas, porque hoy haces incluso dos programas en televisión. ¿Qué significa la televisión para vos? ¿Qué te permite expresar? Porque no es lo mismo que la lectura, claro. No, claro que no. La posibilidad de laburar en la tele, para la cual nunca estuve ni preparado ni dispuesto, sino que me llegó. Ha sido muy lindo, porque fue consecuencia de mi condición de lector y de escritor. Primero hice deber para leer, para la telefe durante cuatro años. Después hicimos el programa Continuará, sobre historieta, precisamente lo mismo que me trae ahora a Mar del Plata. Hace tres años lo que estamos haciendo por el canal Encuentro, es el programa sobre historieta argentina. Hemos hecho más de cerca de 40 programas. Y hicimos recientemente otro que se llama Disparos en la Biblioteca, que es de literatura policial, en narrativa policial, en la televisión pública. Es muy lindo, porque en este caso la tele para mí ha sido el lugar donde me ha llevado la condición de lector y de escritor. Así que hablo de las cosas que me gustan y me junto con los escritores que admiro, que comparto cosas. Así que está muy bien, la verdad que es una experiencia muy casatera.